El Trabajo La Silla La Silla La Silla La Silla La Silla Paralo a ver si se va a ir ¿Eh? Que lo pares y lo metas primero a ver si se va a ir ¿No? Como se nota la diferencia del sonido, ¿eh? Como es eso. Esta es la floja, acá hay más fuerte. Ahora viene la jodida. Ahora viene la jodida. Gracias. 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 Gracias.